Costa Rica discute un proyecto de ley que permitiría levantar el secreto de las confesiones sacerdotales en investigaciones sobre abusos sexuales a menores de edad. La iniciativa de un diputado oficialista generó el rechazo de la Iglesia Católica y de diputados conservadores. La legislación actual permite levantar el secreto profesional a un abogado, psicólogo o médico si la persona que contó el secreto requiere del testimonio del profesional en un juicio, pero el Código Procesal Penal exime a los sacerdotes. La Iglesia no debería ser un obstáculo para ampliar las obligaciones que tenemos como sociedad de proteger a las menores de edad, sino debería ser un aliado en ese tema. Sánchez agregó que el levantamiento del secreto funcionaría cuando es autorizado por la persona que compartió la confesión, pero la Iglesia rechaza el proyecto. El ámbito en el cual se desarrolla el sacramento de la penitencia es un ámbito sagrado que pertenece a Dios y por ello es que el sigilo sacramental es inviolable porque todo queda en las manos del Señor. La discusión se da en momentos de creciente preocupación en el país centroamericano por casos de abusos de menores de edad a manos de sacerdotes. Una norma similar fue aprobada por la Cámara de Diputados de Chile y aguarda su votación en el Senado, mientras que el legislativo del Estado norteamericano de California también estudia levantar el secreto de la confesión sacerdotal.